Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, estoy en General Lavalle El viento que hay es terrible no sé cómo hablar con el teléfono para usar la cámara La verdad, acá esperando un poco el pique tuve que tirar pegado la línea del murallón básicamente porque si uno tira lejos la corriente hace que la línea se derive y termine allá lejos así que nada tuve que tirar ahí cerquita tuve unos piques vamos a ver si viene algo las carnadas que estoy usando hasta ahora son lombrices que compre en el kilómetro 71 en el Biwa y bueno el viento, vieron que me está tumbando para todos lados, lo único que espero es que salga bien algo del sonido acá para el video quédense, no les muestro tampoco un poco el lanzamiento porque tiré ahí nomás a desagarrar la caña y dejar caer la línea así que cada vez que hablo hay más viento bueno, nada los abandono un rato hasta que se cae el viento y si hay pique obviamente queremos y si hay pique un rato y si hay pique un rato un rato un rato un rato una un rato un rato ¡Gracias! Bueno amigos, acá estamos Acá les puedo hablar sin tanto viento Ya pescamos Bueno, vieron que salió el bagre nada más Estuvimos un buen rato Estirando la línea Miren, todavía se ve el viento y la acorrentada Que la acorrentada obviamente se está yendo Para el lado de San Clemente Esta es la ría Ajo Desemboca en el puerto de San Clemente Es un buen pesquero este Con mucha lisa Corvinas Bueno, pueden sacar también Burriquetas Me sorprendió el bagre porque no esperaba que en Agua Salada Encontraba ese tipo de bagre Un bagre dicho, de paso sea del estilo lagunero Vieron, incluso las Las aletas no tenían chuzas Como el clásico bagre Amarillo de más que pescamos en el Río de la Plata Bueno Eso fue todo por ahora Va a haber más videos Este, pero por lo menos pescamos algo acá en General Lavalle Que venía medio complicado Pintaba difícil Y sigue difícil Por el viento que hay Allá ven que hay otros pescadores Pero bueno, hasta acá llegamos Y... Vamos a seguir pescando por otros lados Hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!